¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Ahí está! Soy invisible cuando salto, cuidado ¿Vale? ¡Madre mía! Esto es un poco complicado porque no me veo ¡Ahí está! ¡Bien! Vale, por lo menos soy grande ahora ¡Genial! Pero es que no me veo, ¿eh? ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Qué así me da! Vale, aquí y aquí ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Genial! ¡Ahí! ¡Y ahí! ¡Vale! ¡Y ahora aquí! ¡Madre mía! ¡Espérate porque hay que concentrarse bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Y este aquí! ¡Uf! ¡Ahí me da! ¡Casi me da, eh! ¡Ay! ¡Este maldito salto! ¡Me la he liado! ¡Esta salta igual que yo, creo! ¡Uf! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Vale! No, porque quiero la pluma Quiero la pluma Así es que lo que voy a seguir es avanzando Porque para eso prefiero la pluma para golpear Y necesito las 60 monedas Ahí está Aquí está Ahí está Ahí está Vale Hay que ir con calma Bien, ahí Y este para mí Vale Ahí y ahí, eh ¡Genial! Vale 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 Y ahí Vale, este aquí Y este aquí ¡Uf! ¿Por qué esta vez ha salido tan poco? No lo sé Y quedo ahí, bien ¡Haga ya! ¡No fastidies! Ahí Ahí está Vale Genial A ver Esto pues No, por ahí no puedo ir Aquí Y Ahí está Bien Hostia, ya le salta a este Cuidado aquí Cuidado Cuidado Ahí está Vale, con calma Ahí está Zeta No No me dan zeta Vale Necesito ¡Uah! 59 Venga ya Necesitaba una más A ver ¿Cuántas lanzas? 1 1 2 3 4 Vale 1 2 3 4 Ahí está Y aquí está Vale Genial ¿Dónde estaba? No me veía A ver Esto es más complicado de lo que parece ahora 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ¿Vale? 1 2 Venga 1 2 3 4 Y 5 ¿Dónde estoy? ¡No! Me mato Era imposible Porque es que ya no me veía Ya no me veía Por ningún lado Maldita sea No me veía por ningún lado Vale Tengo 59 Me falta una moneda más Para poder coger la pluma Así que vamos para dentro de nuevo Está guay Está guay Pero uff Vale 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 Aquí ya con esto ya podemos Es que sin disparo Y sin lo otro Y es que prefiero la moneda Para poderme cargar a A las plantas también Vale Y vale Bien Bien Ahí Y ahí Y ahí Y Y ahí Con calma Aquí Y ahí Vale ¡Ay! Me he dado sin querer Con la maldita planta Maldita sea Sin querer me he dado con la planta Ahí está Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Hostia No fastidies Lo he quedado ahí A ver si lo mata Cuando se levante No sé si se mata Cuando se levante A ver Sí Las dos Genial Vale 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 Aquí ¡Ah! ¡Wow! ¿Dónde estoy? Quieto aquí Espérate que no te ves Ahora Es que no me veo Vale Ahí Bien Aquí Aquí Y aquí Y aquí Bien Genial Está aquí Y ahora vamos ¿Tantaba cuánto era? Creo que eran cuatro Una Dos Tres Y cuatro Bien Y ahora ahí Y aquí Salto Y salto Y ahora aquí A ver Tengo que hacerlo Como lo hice la otra vez Una Dos Tres Cuatro Ahí está Vale Una Dos Espérate que no he contado bien Una Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Calmado aquí ¡Uy! ¡Que me da! ¡Que no me veo! ¡No! ¡Uf! No me veo, eh No sé ni cómo le dices Lo he hecho Porque no me veía Ahí viene ¡No! ¡No! ¡Uf! Vale Ya está Bien A ver Venga Dispara Y aquí Y otra seta Vale A ver Tanta Intenta Hostia Vale 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 A ver Voy a echarse para acá A ver Ahí Ahí Y paso Y ahí Y le doy Y aquí Pasado Invisibilidad Vale Vale Entonces Si voy mirando Sí Pero sí ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Por qué desaparecen? ¡Ah! ¡Buah! Vale Entonces Desaparecen cuando salto Vale 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 Eh Chunguillo esto, eh No Es que no me veo Siquiera Vale Bastante chungo la cosa, eh A ver Vamos a hacer una cosa Sí Vamos a coger Tengo para cogerlo Hay que llevar la pluma Quiero llevar la maldita pluma Ahí Es complicado Pero me gusta Me gusta Es un reto interesante Porque es novedoso Así que me gusta Vale Todavía no puedo hacer otra salida secreta ¿No? Porque son A las 100 100 y 120 Creo que era Vale Tengo 86 Así es que Pluma para todos Ahí está Perfecto Vamos Vamos Vale Y entramos Vale, vale, vale Venga Podemos Ya tiene que ser más fácil Ahora ya tiene que ser más fácil Hacerla Por aquí Pero había una salida con 100 Y otra con 120 ¿Dónde irá la otra salida? La de 120 Uh Esa puede ser interesante Porque ahí solo hay como 3 tubos Vale Eh Un guardado manual Por si acaso Antes de entrar Y Ahora ya Venga, vamos Vale Ya más o menos Lo de saltar Y me da Me da un poco más igual Porque ahora vamos por aquí Ahora sí Ahora sí Vamos por aquí Ahí está Genial Esto es lo que yo quería hacer Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Tampala Perfecto Arriba Ahora ahí Bien Este por aquí Este por aquí Ahí está Vale Vamos bien Vamos bien Vale Ahí está, bien Salto y salto Ahí está Vale, entonces hay que cargarse ahora esto 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Madrita sea, no me deja Hice un salto muy rápido 1, 2, 3, 4, 5 Ahora, bien 5, perfecto 1, 2, 3, 4, 5 Ahí está Tiene que venir el otro corriendo por ahí Ahí viene Y fuera, perfecto Lo mando arriba, yo le doy por aquí Ahí está Y otra plumita más, genial Vale Con calma Ahí está Vámonos Vámonos Vale Vale, y ahora el fantasma Vamos Chaca ahí, perfecto Vale Y aquí Y ahí A ver, y ahora hay que hacer esto sin que me mate ¿Cuántas lanzar? No para de lanzar Uf, cuidado que no para de lanzar, eh A ver si hago así Y hago así Y ahí está Vale Voy aquí, por aquí, por aquí A ver Vale, dispara Bien Ahí está Salto Salto Y aquí Y es la mitad Genial Vale, vamos a coger la pluma Vale, voy por la mitad Y tengo para ir a por otra pluma Si me matan en esta parte Venga ya Ahí está ¡Vete por acá! Mucho mal el salto Ahí está Genial Pluma 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 Vale Ahí Y aquí Uf Espérate, ¿cómo es esto? Vale Queda aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Eh, 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 eh Queda por ahí Hostia A ver, cuenta por aquí Y esto será como una salida secreta, ¿no? O algo así Tiene que ser como una salida secreta Pero a ver A ver cómo lo hago Para que no me mate Vale Uf Vale, esto a ver Se complica más, ¿eh? A ver Aquí Vale Uf Vale, 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 vale Podemos hacerlo aquí Aquí lo importante ahora es No saltar A ver Vale, bien Lo he hecho, lo he hecho A ver Vale, ya ves Y me ha disparado Hostia, el tiempo se me acaba ¡Eh! Que me ha dado eso Es que me ha dado eso Cuidado Vale, venga, ahí Ahí Ahora aquí ¡Ah! Me ha dado Me ha dado, me ha dado Sube, sube Boge esto Vale, otra pluma más Me estoy quedando sin tiempo encima Es el problema Que no sé ¡Ey! ¿Dónde traeces? Vale 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 Aquí A ver Madre mía, 40 Ahora Y salto ¿Dónde estoy? Es que no me veo ¡Ah! Saltaba igual que yo Vale, ya está, ya está Uf ¡Qué complicado! Madre mía Me ha encantado el nivel El nivel me ha encantado Tengo que decirlo Me ha encantado el nivel Pero qué complicado era Maldita sea Uf Sobre todo ahí al final Que estaba viendo ya Que me mataba el tiempo Es que estaba viendo Digo, me mata el tiempo Maldita sea Vale, vamos a hacer guardado manual Antes de entrar en el castillo Del mundo 8 ya ¡Qué barbaridad! A ver Eh... Necesito la pluma Pero... ¿Por qué? ¿Nanices? ¡Me ha matado! No lo sé A ver Como si no hubiera saltado bien Vale Vale, chunga la cosa Ahí, ahí Vale Y ahora ahí Quieto aquí Vale, y Vale Y Vale Y pluma Vale, bien Ya, vamos Perfecto Y salto Y aquí abajo Aquí, quieto ¡Ay! Que sí daba Cuidado que sí da Cuidado Y cuidado Otra pluma, por favor ¡Otra pluma! No me dan pluma Vale, ya no me quieren dar la pluma Vale, ya no me quieren dar la pluma Te han dicho que ya es demasiado Vale Aquí 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 Me maté Vale, me he caído Me he caído sin querer No pasa nada No pasa nada Seguimos Seguimos No pasa nada A ver Ahí está Hice el guardado Antes de entrar A ver Que no me mate El bicho este Ahí está Cogemos la pluma Matamos a este Y ya está Vale, y ahora ya podemos ir Ahora hay otra cosa Que sabemos que hace este Que es Esto Vale Cuidado que me mato Por aquí Bien Entonces ahora aquí Ahí Sabemos que esto hace eso Y esto hace esto Bien Ahora tenemos que ponerse aquí Vale Esto aquí Ahí me da Venga Y salto para acá Vale, bien Venga Ahí está Ahí está Ahí está Venga ¡No! Que me da Que me da Pasé sin querer Vale No Ay, que cabrito eres A ver Vale Vale Y ese ¿En serio? ¿El último es el que me da? Bueno Ya está A ver Y nada Y nada Y nada Y aquí Y nada Venga Vamos a ver Este Este Ahí Vale Aquí Aquí ¡Ah! Me distes Vale Se va a venir para acá En cuanto yo Me baje Aquí ¡Ajá! ¡Qué rápido eres! Vale Y esto será una seta Ahí está Vale Yo quería llevar pluma Pero nada Me lleva en seta A ver Vale Este ¡Uf! Ese lo sube Cuidado Me caí sin querer Maldita sea Vale Venga Volvemos a entrar A ver Vale Ahí Y ahí Ahí está Para mí Y para ahí Fuera Esto puedo yo darle A... Buah No me da tiempo De pasar Creí que me daba tiempo De pasar ¡Y no me da tiempo De pasar! Vale Y vale Y vale Ahí está Vale No me da tiempo De pasar Yo creo que me daba tiempo De pasar Y no me ha dado tiempo Vale ¿Este cómo lo hice La otra vez? No No recuerdo Cómo lo he hecho ¿Se acuerda Alín Cómo hice esa parte La otra vez? Para que no me diera Es que no lo sé Vale Bien Y... Bien Y bien Vale Vale Y entonces Ahora aquí ¡Ah! Vale Ah vale Esto lo vamos a hacer Así Ahí está Y ahí está Bien Y aquí Y pluma Pluma Genial Vale Venga Entramos Y ahora aquí Yo no sé No sé por qué Este bicho No me puedo dar Gallos Sí Ahí está Bien Me dio Me ha dado Me ha dado También da ese Cuidado No, 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 no Vale Voy a quedarlo por aquí Voy a quedarlo por aquí Estaba viendo que la cosa es complicada Tengo que ir con más despacio Para poder hacerlo Así es que Nos quedamos Por aquí Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Y así me dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO!